bueno chicos que os quería decir a todos hoy no me ha encontrado en la obra este mini drone aquí lo dejo bien este mini drone que funciona tiene su lipo el lipo la lipo es la batería y supongo que esto va con alguna distancia que desde el móvil no se puede hacer entonces si alguien conoce al dueño que se le haya perdido que seguramente será un niño joven o lo que sea esto está en mi poder ponía en contacto conmigo y lo guardo lo voy a dejar una semana en mi coche si en una semana nadie lo reclama esto va al container de la basura he dicho barrillas de allí que no hacen falta que acabamos ya mira chicos cómo va esto es un espectáculo hasta un espectáculo qué calidad pero es que aquí ya han hecho hormigón de limpieza hoy que empezaremos en la semana que viene porque no ha venido el camión con el muro para arriba con los pilares un saludo para todos los muchachicos que están trabajando con germán el david el jonathan jonathan que otra vez aquí a la carga espartano hasta los muertos aquí con la peña el dalecio el toneo el castillo josé yo el bala el rubén el hombre piedra y no sé quién más en fin saludos para todos todos para todos aquí tenemos mi capi también un saludo a usted ya todo su colla no trabajáis mucho trabajarlo justo guardarme un hueco para mí bueno chicos como he prometido aquí están los saludos para todos un besito seguimos trabajando un saludo para toda la peña venga a la que va tú venga dime la que te hacen falta a los ancianos por encima de la noche para ver si no más que ancianos me encanta viejo que son buenos y ahí tenemos local martín yo no te lo pongo para que lo veas el anciano ahí currando sus huevos yo tener cojones bueno chicos voy a poner voy a poner a prueba mi cuerpo voy a estar en una cosa que hacía cuando estaba delgado una por teleta que mejor grabar que bonito eh que bonito eh que bonito eh no me deja dormir me estoy poniendo fuerte, estoy asustado la verdad es que me estoy quedando delgado me lo veo ahora mismo me estoy quedando delgadísimo esto es el pecho este movimiento tu tiempo hermano Maki, como va el hombre, como va la cosa un saludo a ti a Ramoncillo bueno chicos son las 6 de la tarde el día ha llegado a su fin y os voy a mostrar como se ha quedado la cosa la verdad que estoy muy contento mis trabajadores se han quedado bastante bien mira, mira mira que bonito, mira, mira mira, mira que bonito mucho como se queda todo tenemos un buen pilar mira, mira que lo saca ahí están los nanos que me acabo de hacer esto lo hemos hecho lo hemos hecho a mano y así está la obra chicos aplomo perfectamente los nanos que si me pongo aquí y va a estar los nanos hago así y con una barra es que tapo todo lo que es todo la perfección chicos todo no me gusta dejarnos nada que no se puede ya no me estoy pisando como si esto fuera lo que es como el cemento ya no, que está cerrado el niña no es está plomado ahí vemos a uno saliendo de ahí los cachetes del seta que me encanta cuando los veo viejo me recuerdo a una tía por el de grande que que haces que no veas espera, espera ahí hermano espérate esto es esto en la próxima la estamos como yo he dicho ahí está Ramón di que sí di largo a la cámara la próxima vez la próxima vez palomino ahí al hoyo y lo hormigonamos claro que sí esto no se puede dar con sentido hombre tú vas a crear una criatura esto se hace antes ya se lo expliqué yo lo hemos dicho ya 10 veces los pilares que van dentro del muro se hacen cuando están metidas las riosas efectivamente lo que pasa es que para curarnos en salud hemos dicho bueno pasamos toda la locha de Quirón y las puertas de Malonano pero en fin no ha salido bien porque ya habéis visto al hombre que estaba debajo ponemos la locha ok lo que os digo chicos estoy andando como si estuviera andando por el suelo perfectamente esto está cosido amarrado tiene todo ya sabéis cómo trabajamos aquí si hay que hagamos una estructura nos llamáis la hacemos rápida y bien bueno chicos el día ha llegado su fin mañana el séptimo día seguimos trabajando un saludo y hasta la próxima no sé si cometeis fallos sin él eso que sabe nadie y además Bueno chicos, quería grabarlo Quería grabarlo Lo que es para que lo veáis Como se ha llegado todo, porque la verdad es que estoy muy contento La tercera edad se está portando Muy bien, yo estoy flipando Bueno, ya sé que sí, venga, acá nos vamos Hasta mañana